Me pregunto dónde estás, amando a quién Y no puedo saberlo, te imagino tan real Pero no sé si existen Pierdo el ser en el intento, y no sé cómo encontrarte ya Voces rotas que contengo, sé que el alma me traicionará Que cada noche es un intento, pero cuando en el infierno Un amor que no es verdad Si no me pierdo por ti, lo sabrás Me pregunto dónde estás, amando a quién Y no puedo saberlo, te imagino tan real Pero no sé si existen Y en papel te escribo versos, imaginando que tú llegarás Pero no sé si te alejas, regresas, ni dónde irás Que cada noche es un recuerdo, pero cuando me despierto No sé si debo mirar Que si otra vez no eres tú Me pregunto dónde estás, amando a quién Y no puedo saberlo, te imagino tan real Pero no sé si existe Y no sé si es tú, no sé si es tú, quién besa mi piel ¿Quién me lo dirá? ¿Quién? Te pregunto dónde estás, amando a quién Y no puedo saberlo, te imagino tan real Pero no sé si existen Si existes Bueno